Ahora tocó enchiladas, ahora sí la verdad muy ricas, aquí le llamamos las enchiladas nayaritas, estamos aquí en, se llama Campestre Mora, muy rico, ya mucha gente conoce Mora, está delatito de la laguna de Mora, es un lugar muy campestre, muy bonito y aquí es uno de mis lugares favoritos para comer antojitos mexicanos. Le están dando vuelta la tortilla para que quede bien concentrado el recaudo que le ponen a esta tortilla y hay gente que lo pide sin aceite, mira, ahorita van a poner una tortilla, le van a poner su bañito rojo ahí, vámonos, ahí está, y va para el comal, sin aceite por favor, porque hay gente que las quiere así, a mí que me las bañen de aceite, a eso viene, así van las enchiladas nayaritas como deben de ir y ya se van ahorita, lo van a poner ahí, a que se oscura poquito y después al plato, órale. Ahora sí, vénganos tu reino a darle duro contra el muro y macizo contra el piso, bien rellenitas, bien, bien pachoncitas, no les tiembla la mano y así es como se elaboran estas enchiladas nayaritas que son riquísimas, de verdad que yo creo que la clave está en el recaudo, cuando mojan la tortilla, chécale, mira, le están, están haciendo más todavía, yo perdí uno, yo pedí una orden de cuatro, le dije, quiero que me las preparen y me las voy a llevar yo a mi mesa porque ya traigo hambre, ya vengo hambriento. Su cremita, eso sí, en cualquier lugar le ponen su crema, lechuga, lechuga, este, zanahoria, limón y rábano y vámonos y ahí está, mira, lo último. Yo creo que la clave aquí en esto es cómo bañan la tortilla en el aceite y el recaudo al final que le ponen, eso le da el toque y el plus nayarita, como no tienes una idea. Y ahora sí, con tu permiso, voy a darle con todo, menos con miedo porque el hambre es canija, ¿eh? Aquí no le da hambre y más con esos placeres nayaritas, antojitos nayaritas y este bañito corona las enchiladas. Así que, con tu permiso, hoy toca comer este manjar, papá, a darle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!